La semana en que Milagros le iba, se volvió un viral, se volvió un hit musical con la lisura que lanzó al aire desde Washington. Ella se ha ido de vacaciones y se ha perdido un poco la fiesta, porque este es el tipo de cosas que hacen que quienes hacemos televisión aumentemos unos puntitos de rating, casi de modo accidental. Entonces, como ella se ha perdido de la fiesta, nosotros vamos a celebrar por ella. Y vamos a poner aquí algunos de los TikToks más exitosos que se han hecho con la versión fascinante que hizo Tito Silva Music, el muy talentoso Tito Silva Music, de su qué calor de mierda, ¿no? ¿Se acuerdan? Ella estaba bañada en sudor en el verano de Washington, sin maquilladora, empapada como una reportera de batalla, y se le escapó, pensó que no estaba al aire y dijo eso. Se convirtió en canción y esto, a su vez, se ha convertido en una serie de coreografías maravillosas que han hecho instagrameros muy populares como Christian Company, entre otros. Vamos a disfrutar de esta interpretación de la lisura de Milagros. Adelante. Bueno, lo que les decía. 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 Yo estoy sorprendido y admirado del desenfado que tiene la juventud de hoy. Yo creo que en mi época nadie hubiera superado el roche de hacer algo como esto, pero los chicos tienen hoy una personalidad a prueba de todo. Voy a cuidarme de no decir lisuras para que no se convierta nunca en viral. Solamente en ese video he contado que han dicho la palabra mierda más o menos 75 veces. En otros tiempos tampoco se podía decir lisuras en televisión. Si ya se registraron en el...